El próximo lunes, 8 de febrero, comienzan las obras de una actuación necesaria y reivindicada por los vecinos, que pudimos presentar además en noviembre del año pasado, junto con la presidenta de la Asociación de Vecinos, con Nani y con el consejero de Fomento, que es la actuación sobre la Rambla de la Carrasquilla en el acceso a los nietos. Es una actuación muy demandada que se va a hacer con presupuesto regional de los daños de la dana, porque cuando llueve, cuando se producen inundaciones, se inunda esa carretera y provoca serios daños tanto para los vecinos de los nietos como para también el tráfico que hay entre los urrutias y los velones. La actuación por un importe de 200.000 euros va a durar aproximadamente tres meses y esos tres meses tenemos que llevar a cabo alternativas de tráfico que sin duda serán algunas molestias para los vecinos, pero la ocasión lo merece y el resultado sí que va a ser el deseado por todos los vecinos. Ellos saben que en esa carretera, en la Rambla, hay unos tubos de drenaje que no drenan lo suficiente y con esta actuación se va a multiplicar por 28 la capacidad de drenaje para cuando llueva. Y una actuación, como digo, muy demandada, necesaria y que en tan solo tres meses estará ejecutada. Gracias.